que gente de youtube como estan? aqui los saluda el bicho zx y bueno como ven esta la foto de cibermaniacos no tenia nada que ponerles y este video bueno es express para decirles que dentro de miren acaso las 20 11 a las 9 de la noche en base osea mas o menos 40 minutos mas 50 va a haber streaming si streaming en vivo voy a estar yo, no se quien me va a estar el que quiera entrar que me avise y no se que juego vamos a estar jugando yo creo que minecraft este counter strike bueno ahi yo les voy a decir los hosts que tengo y va a ser en mi canal de twitch porque no tengo los datos del twitch de cibermaniacos y tambien voy a aclarar dudas de central gaming y va a estar recibiendo sus correos y sus sugerencias ok? bueno espero que les guste esto y los veo no se olviden gtm-4 ok? adios en irene para que les guste dame dame Gracias.